Buenas noches, bienvenidos a Cuéntamelo Todo. Bueno, feliz semana. Hoy tenemos un día y les voy a pedir que me disculpen el día de hoy porque voy a estar revisando información permanentemente en el BlackBerry porque, bueno, ustedes saben, estamos en vivo y me está llegando la información de varios oficiales detenidos presos por rebelión y son oficiales que no son cualquier oficial. Digamos que uno de ellos sería el jefe del Comando Estratégico Operacional del Táchira. Además de él, habrían otros siete oficiales detenidos. Y me pregunto yo si hay oficiales de este nivel presos por rebelión. ¿Será que el gobierno las tiene todas consigo? Porque hay que ver lo importante que es el jefe del Comando Estratégico Operacional del Estado Táchira, Estado fronterizo, Estado donde además han estallado los conflictos más importantes desde el mes de febrero. Bueno, hoy es lunes y los lunes el plato fuerte, igual que el plato fuerte toda la semana, es Iván Ballesteros. Ya lo tenemos conectado vía Skype. Buenas noches, Iván. ¿Cómo estás? Buenas noches, Patricia. ¿Cómo estás tú? Un gran saludo para ti y toda tu audiencia y equipo de trabajo, como siempre, la gente de este mundo que hace posible que este programa lo escuche muchísima gente en Venezuela y al mundo. Bueno, Iván, oíste la información que te di de los oficiales, que les di a todos acerca de los oficiales que están detenidos. Yo quiero que tú como militar expliques lo que es el Comando Estratégico Operacional, sobre todo el Estado Táchira, y lo importante que sería que el jefe del CEO del Estado Táchira estaría preso por rebelión militar. Porque déjenme decirles, para este gobierno, rebelión militar es simplemente un oficial que no esté de acuerdo con violar la Constitución y los derechos humanos. Iván. Así es, bueno, el Comando Estratégico Operacional en tiempo de guerra es quien, junto con el Estado Mayor Conjunto, planifica todas las operaciones que se van a llevar adelante en un conflicto internacional. Pero cuando hay un conflicto interno es el que planifica la forma cómo se va a atacar ese problema, cuáles fueron las causas de ese problema. Y como tú lo dijiste, que saquen al jefe del Comando Estratégico Operacional del Estado Táchira es bien grave. No solo porque es un Estado fronterizo, sino un Estado donde los conflictos lo tienen a pedir de mano, donde la población ha estado enfrentada con el gobierno regional y el gobierno nacional, donde la población ha tomado la calle, ha puesto en jaque, no solo al gobierno, sino también a la Fuerza Armada Nacional, donde los estudiantes acompañados de la sociedad civil han alzado su voz de protesta y han estado a la calle. Pero esto no es aislado. Aquí, con el tiempo, se van a venir dando situaciones similares en diferentes partes de Venezuela, porque la situación es sostenible dentro de la Fuerza Armada y dentro del país. Como lo he dicho yo en otras oportunidades, en el momento que está ahí un conflicto de calle y el gobierno sabe que las condiciones están dadas para eso, al extremo que el amigo de tu papá, José Vicente Rangel, en su programada de ayer, hablaba de un plan desestabilizador. Un plan desestabilizador no. Una desestabilización que ha creado el gobierno y que ya no se puede tapar. Primero, porque no han tomado las medidas correctivas para hacerle frente a la situación económica y social que hay, y aparte de eso, ahora no tienen el dinero. Maduro habló de un sacudón que iba a dar a nivel nacional, y el sacudón lo que se convirtió fue un enrosque, y ampliaron la torta para darle más cargo a la gente que simpatiza con el gobierno y que no tenía cargo. Por eso vemos la cantidad de ministros inectos que tenemos y la cantidad de viceministros inectos que lo que se han dedicado es al saqueo del erario nacional y no da respuesta a la población venezolana. Mira, Iván, bueno, y el día de hoy también, por cierto, hoy es el día de la Virgen del Valle. Al final del programa vamos a hablar un poquito de esto, porque qué importante es para Venezuela, para el oriente del país, pero no solamente para el oriente del país. Yo creo que la mayoría de los venezolanos son devotos de la Virgen del Valle, y además hoy también es el día de la Virgen de la Caridad del Cobre, que es la patrona de los cubanos. De eso vamos a hablar al final del programa, aunque yo quería arrancar con lo de las vírgenes, pero este tema que está rompiendo el celofán de los oficiales presos me obligó a comenzar por otro lado. Además, hoy hay luna llena, Iván, y yo cuando hay luna llena no estoy muy bien que diga. Tienes miedo que salga el lobo, tienes miedo que salga el lobo. Soy malísima para la luna llena, me empiezo a atrapar por las paredes, pero bueno, hoy y mañana son días difíciles para gente como yo. Iván, hoy le dictaron medida privativa de libertad a Lorenz Salé, y también al joven Gabriel Valle, que fueron los dos que el gobierno de Juan Manuel Santos deportó a Venezuela. Bueno, eso no se llama una deportación, Iván, ¿no? Yo decía el jueves cuando ocurrieron los hechos que yo he tenido grandes, ahí tienen ustedes la imagen de Lorenz, yo he tenido grandes diferencias con Lorenz Salé, pero grandes, que las hemos dirigido, he dirimido a nivel personal, o sea, personalmente, también lo hemos hecho a nivel público, hay cosas, hay algunas posiciones de Lorenz con las cuales no he estado de acuerdo. Por cierto, en tu programa una vez también tuvimos un encontronazo y unas diferencias, pero lo que dije el jueves, lo repito el día de hoy, todo Estado es autónomo y tiene todo Estado, quiero decir cualquier país y cualquier gobierno es autónomo, de pedirle a cualquier ciudadano extranjero que salga de territorio por sentirse ofendido, por sentirse amenazado, etcétera, pero no de la forma que se hizo, Iván, ¿no? Y bueno, hoy se demostró con la detención de este muchacho, con la medida privativa de libertad, que ya vamos a leer la nota, por cierto, que está mandando nuestro colega José Rafael Ramírez, sobre cómo ocurrieron los hechos de la detención de la medida privativa de libertad, y bueno, se comprobó el día de hoy con esta medida privativa de libertad y sobre todo con la forma como han tratado tanto a Lorenz como a Valle, que Juan Manuel Santos nunca debió poner en manos de este gobierno violador de los derechos humanos a un joven, a estos dos jóvenes, como los puso sin ni siquiera darles un derecho a defenderse, sin ni siquiera darle unos días para que ellos escogieran un tercer país para poderse ir, Iván. Esto me recuerda, por cierto, a lo que hicieron con los comisarios, el Salvador, ¿no? Sí, el Salvador que los entregó. Bueno, fíjate, lo que sucedió con Lorenz Salé y con Valle en Colombia, en la República de Colombia, fue nada menos que, y nada más que una entrega acordada. El gobierno venezolano se la lleva también con el gobierno colombiano, o de presidente a presidente, como dice la gente, como son paisanos, ellos se entienden, y bueno, entregaron a Lorenz Salé y lo entregaron, de paso lo golpearon y se lo llevaran a la sede del Sevin, en el helicoide, que hoy estaba a la 1.30 ya en el Sevin, donde lo llevaron inicialmente, desconocía el paradero de su madre, pero fíjate una cosa, ¿qué excusa puede dar Juan Manuel Santos o su gobierno del por qué entregaron a estos dos jóvenes al gobierno venezolano? Jóvenes que se sabe que han estado enfrentados, han estado en la protesta contra el gobierno venezolano, y lo peor que pudo haber hecho el gobierno colombiano es haberse los entregado al gobierno, porque sabemos la suerte que corren ellos detenidos en el Sevin, y cómo van a ser imputados, cómo van a ser tratados. Entonces, ahí el gran responsable sería el señor Juan Manuel Santos de lo que pasa con la integridad física de estos dos jóvenes venezolanos que siempre han fijado oposición. Y fíjate, todas estas cosas que están sucediendo, me trae a colación, que tengo que hacer el comentario, porque anoche veía el canal Vale TV, para mí el mejor canal de televisión que tienen en Venezuela, la caída de Noriega, y se veía ahí cómo actuó Noriega y cómo han actuado en Venezuela. Venezuela es una copia de lo que hizo Noriega en su momento, de lo que hizo Muammar el-Qaddafi en su momento, y lo que han hecho todos estos gobiernos que han tenido tiranos al frente del Estado, dictadores, que se han aprovechado del poder para enfrentar al pueblo, para hambriar el pueblo, pero después salen corriendo como las ratas, ¿no? Por eso es que yo digo que aquí la solución, nosotros no podemos esperar, ponernos a esperar que intervenga un gobierno extranjero. Estados Unidos no lo va a hacer porque Estados Unidos debe estar muy contentos por el petróleo que le da Maduro. Ah, pero aquí la decisión tiene que estar en el pueblo, y por eso es que yo digo que el pueblo es quien tiene que protestar masivamente y a nivel nacional. Aquí nos hemos quedado atrás, yo te apuesto que lo que sucede en este país, si hubiera sucedido en cualquier otro país de América del Sur, bueno, ya tuviera la gente en la calle y las Fuerzas Armadas, tendrían que apretarse los pantalones más cuando saben lo que va a suceder, y más cuando están en tela de juicio, han quedado como corruptos aliados del gobierno y han traicionado al pueblo venezolano y han traicionado sus propios juramentos. Por eso es que yo digo que la decisión está en el pueblo y esto tiene que ser masivo. Yo he visto como muchos políticos ahora llaman a esperar al pueblo las próximas elecciones. Sí, vamos a hablar de eso, Iván. Por cierto, al regreso. Si fuera poco, Patricia, salen a reconocer a Maduro. Sí, al regreso vamos a leerle la nota de prensa que está enviando José Rafael Ramírez porque es muy importante, bien ilustrativa de lo que está pasando con Lorenz Salé y con este joven Valle. Y al regreso vamos a hablar sobre Enrique Capriles, lo que está diciendo Iván Ballesteros. Por cierto, Enrique Capriles llamó el fin de semana a olvidarse de todo y ocuparse solamente de las elecciones parlamentarias del año que viene. Vamos a ver qué opina Iván Ballesteros porque como les digo, hoy la luna está llena y yo prefiero no opinar. Ya regresamos con Cuéntamelo tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Regresamos con Cuéntamelo todo. Como todos los lunes, Iván Ballesteros está con nosotros vía Skype desde Caracas. Les voy a leer la nota de prensa que ha enviado el colega José Rafael Ramírez acerca de la medida privativa de libertad contra Lorenz Salé. La nota de prensa dice lo siguiente. El Tribunal 11 de Control de Valencia, 11 de Control, es una juez. Ya ustedes saben que todos estos nombres de los jueces que se han prestado para violar derechos humanos y para perseguir a cualquier ciudadano que piense distinto al gobierno, todos estos nombres hay que anotarlos porque estos son delitos que no prescriben. Oye, señora del Tribunal 11 de Control, por cierto, que estoy preparando, Iván, para que sepas, un programa especial sobre ciertas prebendas que están recibiendo jueces y fiscales que se van a quedar locos porque hay empresarios privados que se están dedicando a darle regalitos a quienes violan los derechos humanos desde fiscalías y tribunales. Así que prepárense para eso. Bueno, voy a leer la nota de prensa para que tengan la información completa. El Tribunal 11 de Control de Valencia dictó medida privativa de libertad para los activistas opositores Loren Gómez Salé y Gabriel Valles Esguerci la tarde de este lunes. Los jóvenes serán trasladados a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN en Caracas. Se conoció que la madre de Gómez Salé, Yamile Salé, pudo ingresar a los tribunales... Uy, ahora se me... Ok, pudo ingresar a los tribunales... Ya va, porque esto en el Blackberry estas cosas pasan. Ok, a ver a su hijo, no lo había podido ver desde su detención, por cierto, desde la entrega de Colombia al gobierno venezolano. Mientras que el movimiento Operación Libertad, a través de la cuenta de Twitter, difundió que no descansarán hasta que estén libres en referencia a los jóvenes pertenecientes a su grupo, que son Loren y el joven Valle. Ambos fueron expulsados de Colombia por realizar actividades proselitistas que están prohibidas a extranjeros, razón por la cual fueron deportados a Venezuela. A minutos para las 2 de la tarde de este lunes, los activistas fueron trasladados al Palacio de Justicia del Estado Carabobo para su presentación. Efectivos del SEBIN a bordo de tres vehículos oficiales trajeron bajo fuerte custodia a los jóvenes hasta Valencia desde la sede de ese organismo en Caracas. Repito, esta nota de prensa es enviada por José Rafael Ramírez y tal cual como se los dije, perfectamente cualquier Estado soberano tiene derecho a expulsar a un ciudadano si considera que está yendo contra sus intereses, pero no de esta manera. Juan Manuel Santos es cómplice de lo que le está pasando a estos jóvenes en este momento. Iván, la información que tengo es que los oficiales detenidos están destacados en Táchira y en el Zulia. Por cierto, hoy es el cumpleaños de Maracaibo, la ciudad de Maracaibo está de cumpleaños hoy y oficiales, importantes oficiales, estamos hablando de generales y de colores, están detenidos en este momento, no se sabe todavía en dónde, Iván. Bueno, ni se sabrá porque aquí todo es un misterio y eso lo hacen con la idea de amedrentar al resto de la oficialidad, pero yo soy de los que pienso y soy bien optimista que esta situación no puede durar mucho tiempo. La situación que vive el país es como una olla de presión si le sacas la válvula, eso va a estallar. ¿Por qué? Porque, fíjate, el problema de inseguridad, bueno, ha abarcado a todos los venezolanos y ahora estamos llegando a una situación más grave, ya no es solo los muertos producto de lampa, ahora son las muertes selectivas que hay dentro del país, se matan niños, se matan mujeres, aparece gente muerta en el Guaire, aparecen personas decapitadas y el gobierno aquí no dice nada, no toma ningún tipo de medida. Los propios representantes o integrantes de los organismos de seguridad del Estado, bueno, muchas veces son víctimas del APA para robarle la pistola y son asesinados también. Entonces, esta es una situación que no puede durar mucho tiempo y por eso, empatando con lo que terminamos en el segmento anterior, digo yo, como un líder como Capriles le va a plantear al pueblo que hay que olvidar el pasado y enfocarnos en las elecciones. Cuando la situación que se vive en el país es agobiante, cuando tú, si estuvieras en Caracas, viera que a las seis de la tarde la ciudad empieza a quedar vacía, que el comercio empieza a cerrar, porque el que se arriesgue a estar abierto se arriesgue a ser asaltado en el mejor de los casos, por no decir que pueda ser muerto un comerciante que se niegue a hacer lo que le pide el AMPA. Entonces, cuando vemos dirigentes políticos, que yo lo digo así, que dicen ser de la oposición y dicen que hay que reconocer a Maduro, ¿cómo se va a reconocer a un tirano que ha martirizado al pueblo, que ha quebrado el país, que no tiene respuesta para la gente? Y entonces nos dicen los líderes políticos que hay que reconocerlo, que hay que enfocarse en unas elecciones, que después que perdamos esa nos van a decir que ahora vamos a las presidenciales. Mientras tanto, la situación cada día se pone más grave, la economía está mucho más mal, la escasez de alimento es grave y entonces ahora la respuesta que te da el gobierno es implantar unas cactahuellas para tratar de distribuir la escasez o los pocos productos que hay y que de paso están bien caros, que ya la gente no tiene poder adquisitivo, ¿cómo recibir estos productos alimenticios? Entonces la situación de verdad que es muy grave, es muy grave y aquí es donde yo digo que todos los venezolanos tenemos que fijar posición, sobre todo cuando yo veo que dentro del liderazgo de oposición lo que se han dedicado es atacar a las personas que están haciendo algo. Ya lo hemos visto lo que ha pasado con María Corina Machado y por si fuera poco lo que pasa con Leopoldo López, quien dio un paso al frente, haya estado bien o haya estado mal, pero se puso en sintonía con el pueblo y dijo lo que tenía que decir, bueno, recientemente y lo denunciaban muchas personas, estuvo en un programa en Asinová, en Radio Caracas Radio, donde Daniel Lara denunciaba que vio en las noticias o una entrevista en el canal del Yacira, un canal árabe, un canal que está prácticamente al servicio del terrorismo árabe a nivel mundial, bueno, le hicieron una entrevista a Capriles, donde Capriles se dedicó a atacar a un dirigente político venezolano que es descendiente de Bolívar, para no nombrar a Leopoldo López, que el objetivo es atacar a Leopoldo López. Cuando yo veo esta situación, yo digo, bueno, me hablan de unión, pero ¿quién divide la oposición? ¿Lo divide la propia dirigencia política que dice ser de oposición? ¿Lo dirige el gobierno? ¿O es que están de acuerdo para dividir a la oposición? Por eso es que yo digo que el pueblo tiene que estar unido y el pueblo, cuando tome una decisión, le va a pasar por encima a todo este liderazgo que lo que ha hecho es engañar a la gente y que no se ha puesto en sintonía. Que se ha puesto en sintonía o se ha puesto al servicio es del gobierno, para ellos conservar sus cargos, ciertas prebendas, mientras el grueso de los venezolanos pasamos la situación que estamos pasando. Entonces, la situación de verdad que es muy grave, por eso yo digo que esto es una olla de presión y cuando esto estalle, va a estallar y se va a llevar por delante un gentío. Ahí vamos a ver qué van a hacer los militares que están al servicio del gobierno a tomar la decisión de masacrar a todo un pueblo. Y entonces, donde yo digo, los militares también tienen familia, el pueblo también puede poner, tornarse violento y arremeter contra todos los militares. Aquí está pasando una situación muy contraria a lo que pasó en la dictadura de Pérez Jiménez, donde si bien había unos militares que estaban de acuerdo con el gobierno, nunca se prestaron para perseguir al pueblo como lo ha perseguido este gobierno. Y por el contrario, un grupo de militares se puso de acuerdo con el pueblo para salir del tirano. Y por eso es que las Fuerzas Armadas tenían el respaldo popular, tenían la credibilidad y el respeto del pueblo, popularidad, respaldo y credibilidad que en la actualidad no tiene la Fuerza Armada. Y específicamente me diría en la Guardia Nacional, que todo el mundo dice que lo más sano es pasar por una reingeniería en la Fuerza Armada, eliminando la Guardia Nacional, quienes se han convirtiado de sicarios de este gobierno para perseguir al pueblo. Por eso hoy, cuando visitaba a mi hija, vi unos guardias de un vecino, ¿qué pasó? ¿Te van a llenar? Y me dijo, no, estos son panas. Y me provocó decirle, mira, yo no me confío de un guardia, prefiero confiarme de un perro callejero y no de un guardia nacional que se ha dedicado a perseguir al pueblo. Esa es la situación que se está viviendo en este país. Y por eso es que ellos tratan de tapar con escándalos, con situaciones ahora con el Chávez Nuestro, donde es una burla que hacen y toman la religión para burlarse de los seguidores del catolicismo y de cualquier religión. Entonces, digo yo, aquí es donde la iglesia también tiene que fijar una posición clara de ver de qué lado, de a qué feligreses va a apoyar. Y les recuerdo yo a todos los representantes de la iglesia que el Jiménez salió monseñor Arias e hizo una lectura de algo que molestó al tirano, pero se pusieron los pantalones, se pusieron del lado del pueblo. Aquí está sucediendo lo que sucede y son pocos los que hablan o los que se atreven a hablar. Aquí hay que levantar la voz de protesta. Todos los gremios, todas las organizaciones, los representantes de las diferentes tendencias religiosas o creencias religiosas, pero aquí la gente parece que está paralizada, que está callada. Entonces me pregunto yo, ¿hasta cuándo va a durar esta situación que cada día es más grave? Porque estos señores en su momento saldrán corriendo como lo quería hacer Rafael Ramírez y no pudo por los enroques que hicieron. Y yo no sé si se terminó ya este segmento, pero yo te quiero hablar de cuál es la situación que se está viviendo dentro de la industria petrolera y especialmente con Rafael Ramírez. Sí, eso me lo vas a hablar en el próximo segmento, Iván, que te iba a comentar. Bueno, cuando tú hablas de lo de Pérez Jiménez y cómo terminó eso el 23 de enero, mi mamá diría, bueno, pero ahí estaba Rómulo Betancourt. Y yo me pregunto, ¿dónde están los adecos hoy en día, Iván? Porque además, Lorenzalé estaba, por ejemplo, que es uno de nuestros nuevos presos políticos, Lorenzalé estaba sumamente identificado con Acción Democrática y estuvo a punto incluso de pertenecer a las filas de ese movimiento, pero bastantes reuniones que tuvo con Henry Ramos Alú, bastante relación ideológica había ahí y no sabemos, ni siquiera hemos visto un manifiesto a favor de Lorenzalé. Y lo otro es la indignación que hay en las redes sociales y en el ciudadano en general por esta declaración de Enrique Capriles llamando a no ocuparse de más nada, como si no hubiera problemas en el país, sino de las elecciones del próximo año. Pero fíjate en una cosa, eso es contradictorio lo de Capriles. ¿Cómo Capriles va a decir que nos ocupemos de las elecciones? Cuando él es un perseguido de este gobierno, cuando le pusieron un gobierno paralelo, cuando le obstaculizan, cuando, bueno, ha estado preso, ha estado por esta revolución y entonces le dice al pueblo que nos aboquemos a las elecciones. Hay garantía de que vamos a ganar las elecciones, hay garantía de que la dirigencia política o los llamados a ser candidatos van a estar en sintonía con el pueblo, porque el otro día de una declaración a Andrés Velázquez donde decía que había que ser primaria para elegir los nuevos candidatos a la Asamblea Nacional. Esto verdaderamente se va a cumplir. Pues yo te puedo hablar con propiedad, como fue atacado por la propia dirigencia política que no aceptaba que un independiente pusiera su nombre o se lanzara para servirle a los ciudadanos. Al contrario, mucha de esta gente que fue impuesta por la fulana o la desprestigiada mesa de la unidad que está desprestigiada por su propio proceder, escogió unos candidatos que hoy en día son muy pocos los que hablan y muy pocos los que representan al pueblo. Así es, vamos a ir a un corte. Al regreso vamos a hablar, a seguir conversando con Iván Ballesteros, que está vía Skype como todos los lunes desde Caracas y nos tiene unos cuentos sobre Rafael Ramírez y la industria petrolera. Ya regresamos. Esto es Punto de Resistencia y como cada noche junto a ustedes y ahora estoy muy contento con ustedes. Diosdado Cabello. Abro comillas. Y Fidel Castro dijo el socialismo del siglo XXI es el comunismo. Y Fidel Castro. Regresamos con Cuéntamelo Todo. Como todos los lunes está Iván Ballesteros con nosotros vía Skype. Iván, mira la perlita que me acaba de llegar, no lo tengo confirmado, pero la fuente es muy confiable, es decir, que todo lo que manda es correcto. ¿Estás ahí, Iván? Sí, sí, te estoy escuchando fuerte y claro. Oye esta perlita que me acaba de llegar. Ismael García está reunido junto a José Albornoz, ex Causa RPPT, ya saben quién es José Albornoz, lo ubican. Eduardo Manuí, ex gobernador del Estado Huarico. Hugo Hernández Rafali, Jesús Faría, Francisco Solórzano Frazo, Francisco Ameliache, el asesino de Francisco Ameliache, el gobernador del Estado Carabobo, Edgar Hernández Berens y Nicolás Maduro en el Palacio Blanco, que está ubicado frente al Palacio de Miraflores, están reunidos específicamente en el Salón Las Américas. La reunión comenzó a las 5 y 50 pm hora de Venezuela. ¿Qué te parece? Bueno, por eso el refrán es muy claro, Dios los cría y ellos se juntan. Por eso yo en un programa anterior que hice contigo aquí en Cuéntamelo Todo, te hablaba de la relación que tenía Henry Falcón con el gobierno y que con Henry Falcón se quedó Juan José Molina, quien no fue aceptado en Primero Justicia porque él quería un puesto de salidor para estas venideras elecciones a la Asamblea Nacional. Entendiendo con el gobierno, toda esta gente practica la vieja cultura política que es la que estamos criticando y que por eso es que estamos como estamos, por negociantes como estos señores. Bueno, una reunión encabezada por Ismael García, ya nosotros bastante que hemos dicho quién es Ismael García y por eso es que la gente no confía en él y supuestamente, y les digo, puente bien confiable, están reunidos en el Palacio Blanco que queda frente al Palacio de Miraflores con Maduro, ahí estaría José Alborno también, tampoco es de confiar, está también Eduardo Manuí que estuvo exiliado en Costa Rica y ya se hablaba de que estaba negociando con el gobierno igual que Didalco Bolívar. Por cierto, Iván, que me dijeron que Didalco Bolívar ahora está de segundo a bordo en la gobernación del Estado de Aragua con Tarek El Aysami. Eso es muy cierto, se lo puse yo en Twitter hace unas tres semanas atrás que me llegó la información. Recuérdate que Tarek El Aysami desconoce el Estado de Aragua y Didalco... No vive en el Estado de Aragua, no vive. Eso sería parte de la preparación de Didalco Bolívar para relanzarlo como gobernador del Estado de Aragua. Acuérdate y anótalo que te lo estoy diciendo ahorita. Qué descaro. Yo voy a... Mañana voy a traer las fotos de mi matrimonio con Nixon Moreno en el exilio y ahí estaba Didalco Bolívar y Marieta presentes en mi matrimonio. Infiltrados. Sí, Marieta que por cierto iba a pedir real al Fondo Único Social cuando estaba al frente del Fondo Único Social el hoy diputado William Fariña y ella pedía dinero que era para recoger a los niños de la calle cuando iba a Chávez. Los escondían en una quinta y después que se iba a Chávez los niños quedaban libres y ella se quedaba con los reales. Esa es la realidad. Bueno, ahí está avergonzando además a la hija a la hija a su hija Iván que si es una luchadora realmente que está en en el movimiento estudiantil la hija de Didalco. Bueno, me gusta que hayas tocado ese punto porque yo tuve cuando las protestas en la ONU de los estudiantes cuando la huelga de hambre sí, ahí a Manuela Bolívar que me la presentó Missy Capriles de Ledesma y ella se devolvió y me dijo que quería hablar conmigo entonces tuvimos un cruce de palabras y una discusión lógicamente ella defendiendo a su padre pero yo le expliqué quién era su padre qué era lo que hacía su padre y cómo su padre me persiguió a mí estando yo en Radio Venezuela al extremo que mi programa fue sacado del aire de la emisora que representa el circuito Venezuela en el estado Aragua y donde yo le dije al señor Tobias Carrero que si me sacaban también de Valencia yo me iba de la emisora Valencia entonces yo me iba del circuito porque eso me parecía una persecución bueno, esa es parte de la dirigencia que tenemos la dirigencia que yo he venido atacando y que la gente me atacó a mí diciéndome que yo era un divisionista porque atacaba a la misma gente de la oposición no atacaba a los sinvergüenza de la oposición yo quiero saber cuál va a ser la posición ahora con esto que tú acabas de decir donde Ismael García se encuentra se encuentra reunido en el Palacio Blanco con gente del gobierno con gente que estuvo con el gobierno y que volvió con el gobierno y él pertenece a Primero Justicia porque él se fue para Primero Justicia así es ahora él es Primero Justicia Iván cuéntame lo que nos tenías de PDVSA y de Rafael Ramírez bueno fíjate yo tengo muchos contactos en PDVSA todavía y en este día tuve una reunión con una persona y estaban otras personas empezaron a contar y me dicen que la salida de Rafael Ramírez no se veía venir que eso era crónica crónica de una muerte anunciada que inclusive los que presionaron para que saliera Rafael Ramírez de PDVSA inicialmente fueron los militares primero porque tenía mucho poder y segundo porque la corrupción estaba tan avanzada y a tales niveles que eso no se podía soportar Maduro cuatro meses atrás se reunió con Rafael Ramírez y le dijo saca el corrupto que tienes en informática y saca a tu familia de PDVSA porque si no te va a costar el cargo eso se lo dijo cuatro meses atrás él hizo caso omiso y por eso hoy fue cambiado tan es así que un mes antes cuando ya era inminente el cambio el jefe de suger corta a quien le dieron un cargo de gerente dentro de la industria petrolera un señor que tiene su prontuario de apellido Reiter Reiter era el que le hacía todos los trabajos sucios era el jefe de las escoltas de él abusaba como le daba la gana bueno este señor era el que controlaba la cantidad de camionetas últimos modelos blindadas que tenían en el sótano dos de PDVSA la campiña y las motos y un mes antes fueron sacados a eso parte de esta información la empecé a cruzar y me llegó también de boca de alguien que conoce uno de los escoltas de Rafael Ramírez donde corroboró que Rafael Ramírez se reunió con todos sus escoltas y le dijo que se prepararan porque él iba a salir del cargo y no sabía cómo iban a quedar ellos por si fuera poco se reunió con los directores y gerentes de PDVSA amigos de él impuestos por él donde les dijo que se tomaran las vacaciones vencidas que los que quisieran jubilar se jubilaran o los que quisieran renunciar que renunciaran porque él salía del cargo al esto salir del cargo sale una serie de personas que quedan desprotegidas pero que fueron impuestas dentro de la industria petrolera y hoy en día es un gran temor porque vienen no digo a poner orden dentro de la corrupción a lo mejor llegan nuevos corruptos pero estos van a salir del cargo la gente que estaba de Rafael Ramírez así como hay unos que están preocupados hay otros que están muy contentos con que hayan salido Rafael Ramírez y entre ellos me imagino que deben estar los jubilados de PDVSA quienes fueron sacados y prohibida su entrada a las instalaciones de PDVSA porque le molestaban a Rafael Ramírez porque cuando reclamaban con hechos y con pruebas Rafael Ramírez no podía aceptar eso porque en la parte de salud estaban metidos sus compinches los que hacían desastres los que negociaban con las medicinas incluso ahí direccionaban los enfermos no me acuerdo cuál es la especialidad específica del hermano de Rafael Ramírez se lo mandaban a la clínica allá en la Florida directo todos esos pacientes iban directo al hermano de Rafael Ramírez por si fuera poco este señor Reiter quien era el jefe de las escoltas se da el lujo porque siempre andaba con un maletín lleno de dinero y pagaba como le daba la gana se dio el lujo en una operación no sé si de estética porque tú sabes que revolucionaria o esposa de revolucionarios que se aprecie se manda hacer las lolas pompis todo lo que pueda ajá entonces este señor fue a pagar una clínica con un billete constante y sonante y lo pagó así sin cartabal y después le llegó cobrando a PDVSA y se lo pagaron un reembolso de 250 mil bolívares 250 millones de los de antes y él no tenía ninguna prueba pero se lo tuvieron que pagar porque llevó la factura de cuando él pagó y eso no había sido aprobado por ninguna gerencia médica ni de salud dentro de PDVSA entonces esto que sucedió con Rafael Ramírez este bueno se sabía que iba a pasar mucho dentro de la alta política dicen que le dieron más poder a Rafael Ramírez no le dieron más poder a Rafael Ramírez porque Rafael Ramírez quería retirarse cuando supo esto para el Principado de Mónaco donde él compró una ciudadanía un título para vivir allá y creo que es en el Reino de Andorra donde tiene guardados los churupos y se quería ir a retirarse para darse la dulce vida pero le dieron un cargo ahora que vicepresidente de la soberanía política un invento más de este gobierno lo nombraron canciller también pero él no tiene realmente el poder el poder lo tenía él cuando tenía la economía en su mano y cuando tenía los reales y controlaba PDVSA porque PDVSA no es perdón el Ministerio de Energía y Minas no era solo petróleo era oro era diamante era bauxita era aluminio era hierro y todo eso lo controlaba Rafael Ramírez y lo tuvo controlando durante 14 años ininterrumpido no pero además vamos a ver si producción me tiene otra vez ahí la imagen del momento en que lo sacan de PDVSA porque la cara era un poema Iván no le gustó a pesar de que tuvo 12 años frente a PDVSA robando porque eso fue lo que hizo Rafael Ramírez y abusando de su poder vamos a ver si podemos ver la imagen y nos vamos a un corte y al regreso vamos a leer la carta que Raúl Emilio Baduel el hijo de Raúl Isaías Baduel envía desde la cárcel de Uribana voy a compartirla con ustedes la carta que este joven le envía a toda Venezuela ahí tienen ustedes la cara de Rafael Ramírez cuando se anuncia que sale de PDVSA porque para él fue poco lo que robó durante 12 años frente a la petrolera venezolana Patricia él con su cuñado el Sansón el hijo de la doctora Sansón doctora del Tribunal Supremo de Justicia en la época de la Cuarta República Ildegar es la madre de este socio de Rafael Ramírez socio en la corrupción a quien déjame decirte que Rafael Ramírez le había dado a su cuñado Sansó le había dado la negociación de Citgo y le había dicho exactamente cuánto había que quedar de comisión de este lado del lado de Rafael Ramírez del grupito de corruptos y su esposa era la que mandaba también en PDVSA hacía lo que le daba la gana y controlaba todo lo que fuera salud así es vamos a ir a un corte al regreso vamos a leer la carta de Raúl Emilio Badual y seguimos con Iván Ballester para después no si sólo vale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todos viven escondidos, todos viven custodiados, porque ellos saben cuál es la situación del país, pero ellos dicen que no hay violencia, que no hay delincuencia, porque claro, andan full escoltados. Y yo no he negado que él vive allá, lo que pasa es que desconoce lo que es el estado de la agua, no lo conoce, y por eso ahora Didalgo Bolívar está del lavaperro de él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, señora Supremonta que ha sentido engañada hoy en día, no comparte pues eh winds y las políticas que ha venido planteando el gobierno de Maduro, y a Maduro lo ven como un traidor de la revolución. Iván, y están promoviendo la constituyente ¿Cómo ves tú ese tema de la constituyente? Porque ya estamos llegando al final del programa Y bueno Yo creo que hay mucho Enfrentamiento en la oposición, porque unos quieren la constituyente Otros el Congreso Ciudadano Y no terminan de ponerse de acuerdo Y la gente está como desesperada, buscando cómo salir del país Bueno, yo creo que El Congreso Ciudadano puede servir Para llevarnos a toda una constituyente Yo creo que aquí hay que Dar caída y mesa limpia y cambiar todo El poder lo tiene el pueblo Y el pueblo es quien va a decidir Si bien no contamos con un CNE confiable Bueno, yo creo que el pueblo Se va a tener que imponer Y el CNE va a tener que Tomar la decisión del pueblo Porque ya la mayoría no aguanta esto Dentro de la Dirigencia política Muchos no están de acuerdo con la constituyente Incluso con el Congreso Ciudadano Porque hay políticos Que le siguen haciendo el juego del gobierno Y lo que quieren es llevarnos de elección a elección Convertir a este país En una especie de Zimbabue Donde hay una oposición Pero una oposición Como acomodaticia A lo que diga el régimen Y ellos se mantienen En su cargo de elección popular O se conforman Con las migajas que le da este régimen Bueno Iván Y vamos a despedirnos el día de hoy Con las imágenes de la Virgen del Valle Hoy se celebra su día Bueno en Oriente Realmente es todo septiembre Que están celebrando A la Virgen del Valle Es la Virgen de los Marineros Es la Virgen De casi todos los venezolanos Iván ¿Tú eres devoto a la Virgen del Valle? Bueno No tanto la Virgen del Valle Y cómo están traicionando a su país Así es Bueno Y lo que dicen Además que los marineros Los pescadores Antes de lanzarse al agua En Oriente Se encomiendan a la Virgen del Valle Que es la Virgen Además de Eso es cierto A mí me encanta Eso es cierto Y me consta Porque tuve la oportunidad De estar en la comunidad De Langoleta En el estado Sucre Y los pescadores Se paran algo así Como a las 3 de la mañana Para salir a pescar Como a las 4 Y se escucha Cuando le rezan Y todos La Virgen Se encomiendan A la Virgen del Valle Que es su patrona Porque ellos se lanzan A oscura A la mar Para pescar Así es Iván Y hoy también se celebra El día de Cachita Que es la Virgen De la Caridad del Cobre La Virgen de los Cubanos Y los balseros Cuando se lanzan al mar En busca de libertad Se encomiendan A la Virgen de la Caridad del Cobre En Miami Hoy Es un gran día Porque sabes La comunidad cubana aquí Es muy grande Es la mayoría Es la que manda Aquí en Miami Y hoy están Precisamente Festejando Desde temprano El día De la Caridad Del Cobre La Cachita Como la llaman La mayoría De los cubanos Así que en eso También tenemos Un poco Tenemos Un vínculo Los venezolanos Con los cubanos Vamos a ver las imágenes Para cerrar Y los invito Por supuesto A las 9 y media De la noche Hora de Venezuela 10 de la noche De Miami A que vean A los chicos De Punto de Resistencia Y yo regreso Mañana Como todos los días Gracias Iván Hasta el lunes Gracias Patricia Hasta el lunes ¡Gracias! ¡Gracias!